¡Braso! Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque la empresa, la empresa que yo formé, el guapito VIP, va de maravilla, va de viento en copa. Pero ¿sabes qué? Son muchos papeles los que tengo que arreglar, los que tengo que firmar. ¿Qué deseas? Que seas mi asesor, mi mano, mi mano derecha. ¿Tu mano derecha? Así es. Qué bueno que me nombras tu mano derecha porque yo quería decirte desde cuándo que en una cama no caben tantos chihuahueños. Ahora, mira, hay chihuahueños bonitos, inteligentes. Sí, así es. Vivo, todos esos chihuahueños que se mueven para hacer las cosas, esos chihuahueños que no sirven, no nos funcionan y nos están haciendo daño. ¿Por qué no me das una oportunidad hoy? No tengo nada que hacer ahorita. Subo y lo refereo y tengo un gran plan, te va a convenir, yo sé lo que te digo. Y vamos a ser unos chihuahueños buenos y unos muy, muy malos. Y por supuesto que los buenos vamos a ser nosotros, los muñecos chihuahueños del man. Un beso acá. De mara. Mi vida. Y ahora todos de pie para recibir al presidente de San Juan Reyes del Mato. Quiero verlos al grande, ver más perros. Quiero ver a mi vida, quiero ver más perros. Pura personalidad de su firma es la rubrica que él tiene cuando la estampa en los cheques que tiene a bien emitir cada día a cada uno de sus empleados. Y el público lo quiere, el público lo quiere saludar porque es un empresario. Tengan cuidado con ese chihuahueño porque tiene rabia. Y hablo del que viene caminando, rabia de convertirse en el número uno y lo va a lograr. Además, hoy, amigos de Pachuca, amigos que nos siguen en la televisión, funge como codirector, vicepresidente y minicomisionado de los chihuahueños del mar. Todo eso es todo, pero... Atención, hay una sorpresa. ¿Quieren una sorpresa? Aquí está la sorpresa. Aquí tienen a este caballero. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Señoras y señores! ¡Esto es inédito! La personalidad de Juan siempre va por encima de cualquier circunstancia que, por órdenes del guapito, hoy fungirá como su exclusivo réferi. ¡Teniendo como réferi al señor Romperazzo! ¡Lucharon! ¡A ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Capitán en el bando rudo! ¡Con ustedes la ley! ¡Que se llama... ¡Mini Abismo Negro! ¡Y como capitán en la esquina técnica! ¡Octagoncito! ¡Impresionante lo que vamos a ver a continuación! Nada más les platicamos que... ¡Octagoncito! ¡Su carácter de dueño! ¡Vicepresidente! ¡Director! ¡Ay, pues aquí lo tenemos! ¡Oígame, guapito! ¡Llega usted muy a tiempo! ¿Cómo está eso de que ahora resulta que uno de sus múltiples empleados, el brazo, va a ser el réferi? ¿Por qué? ¿Y por qué es usted el minicomisionado? Mira, primero que nada, buenas noches a todos. Pachuca, no veo a otro réferi que el brazo. ¿El mejor para usted? ¡Mejor, el mejor! Y va a ver ahorita lo mejor que va a ser, lo mejor que puede hacer un réferi, el brazo. ¿Y las inversiones bien arriba? Exactamente, como viento en popa, todo de maravilla. Oiga, ¿y cómo le va a Chihuahueños del mal? De maravilla, ahorita está todo perfectamente bien. Hemos tenido giras por Estados Unidos, Japón, todo Centroamérica y estamos muy felices. Más yo, que soy su patrón y el dueño de la empresa de Chihuahueños también. Pues enhorabuena para el guapito, porque definitivamente es un empresario de esos que se necesitan en México. Bienvenido, guapito, que le vaya muy bien. ¡Ay, ay, ay! Hay que no sé. De hecho, se va ahorita con el señor ingeniero Slim a comer, digo, porque así es entre las estrellas. Pues, no sé, no sé qué opinas tú, pero yo sí lo hago de ese punto. Bueno, pero por lo pronto, ¿sabes qué? Esto está empezando. Este bellísimo público de Pachuca le da la bienvenida a estos chihuahueños del mal. Bueno, pues es empresario, pero que lo vaya meditando. Porque para ser empresario no cualquiera. Tienes que tener primero carácter, la visión de tener una empresa. Y después de eso, pues son muchas cosas, muchas cosas que yo, pues no lo arriesgaría el todo por el todo en esa forma. Pero él lo hace. Bueno, pues hay que respetar. ¡Mira nada más la parquita! La parquita con esa fuerza y ese coraje. Y mira nada más, ya los puso, ya los puso en órbita extraordinariamente. Grandes movimientos ya muy estudiados ya mucho tiempo. Esta parquita en AAA justo nace con esta empresa, mi querido Arturo Rivera, la parquita. A ver, ahí le está pidiendo, sí, derivado del personaje más grande. Quiere tomar las de Villadiego, o sea, pelarse para el ser, no lo deja. Toma a mí mi misteria, mi psicosis hace lo propio, con un cauchito que más hay falta. ¿No te parece que es un foul? No, 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 te lo prometo que no. Parte, aquí aún, mira, aquí atrás. Pura pompa, pura pompa. Ahí donde la espalda pierde su santo nombre. Sí, sí. Parte posterior del muslo. Lo que pasa es que así es un caloncito. ¿Te cae mal o caloncito por lo que puedo escuchar? No, no, la verdad no me cae mal, me cae pésimo. O sea, lo que le sigue de mal. No, no es cierto. Mascarita divina. También está teniendo problemas. Baja, baja el guapito que, ¿no que sí va con don Carlos Sendil, con el ingeniero? Lo tiene que hacer esperar, se tiene que dar al sea. ¿Qué, qué número uno? Todos son número uno, ¿y quién es el dos? Aquí todos son el uno. Eso es muy bien. Ah, qué bonito suplex. Puma es el número uno. De mi abismo negro. Hoy nos acompaña Mario... Sánchez. ...en la asistencia y también... El de Guadalajara. Sí, señor. La dirección y producción de este evento, vean ustedes las tomas en detalle perfecto que nos lleva. Dime. Hay que visitar San Cristóbal de las Casas. Oye, sí, qué bello. Sí, la divina. Está tan solo a 30 minutos de la capital y usted puede llegar por avión, por carretera o como se vaya arreglando. Por eso, vive Chiapas, vive México. Seguimos con esta batalla de los mini superestrellas. Ahora... Hay una cosa que les quiero decir, caballeros. Sí, señor. La semana pasada el bando de Joaquín Roldán... Sí. ...ganó. Sí, claro. Entonces él puede poner las reglas de cómo va a ser en tripremalía la lucha de Caula. Ya estaba ahí, estaba por medio de la presidencia. O sea, puede ser domo, puede ser lo que él diga, ¿no? Sí. Por las circunstancias que él las... Dick de Mandis, que le convenga, ¿no? Siempre buscando sacar algo de provecho. ¿Pero en qué momento sabremos eso? Pues no sé, yo creo que a lo largo... A mí me hurga esa verdad. ...de esta transmisión. Este... Pues mira que yo pasé ahí... Desgraciadamente ustedes, pues... Tienen que venir en camión de ruta. Yo pasé con mi chofer. Y este... Y estaban degustando unos neocles. Así le llamas al metro ahora, chofer. Pero tiene... Tiene con que yo no voy manejando. Sí, claro. Ya bajaron octagoncito por lo pronto del metro. Bueno. Y lo de la playera de Pumas es más que simbólico de parte del brazo. Sí, ¿por qué no le va a los Pumas? No, no, no. No solo no le va a los Pumas, sino fue en un tono burlón. Sí, vino a hacer enojar al público. Exacto, ahí está, véalo. Y como refería esta sí es sorpresa. ¿Y tú crees que Pachuca no se enojaba? No, pero ya lo toman como lo que es un cotón. Mira, eso está en el pasado. Pues sí, ya. ¿Ya fue? Y cuando ganaron, ganaron. Se gana, se pierde. Pero eso háganselo entender también a los técnicos que de veces cuando siempre quieren ganar a la buena, a la barra regular. Chillando, sobornando. Y ¿sabes qué? Aquí está la reacción ya de los técnicos. Ahora sí vamos a separar bien en el cuadrilátero de Octagoncito. La fuerza y ya la experiencia de tantos años de Octagoncito. Muchas gracias al Dr. Daza, como siempre, Vicente. Muy amable, mi pobre Castilla. Ay, pero qué patadón. Bien, Mascarita Divina. ¿Sabes qué fue eso? Un patadón, no, 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 no. Mascarita Divina. Tiene, tiene la salida por el mango. Nada más. Este es el accionar de los técnicos que pone a vibrar a este público. Los que se pueda, los que se pueda más que los que se acumulen esta semana. Mira nada más, la puerquita lo va a bajar Jesús. Jesús, mira nada más lo que se atreven a hacer estos hombres. Haciendo perfectamente los tirantes al brazo. Los convierte en palancas para proyectarse al frente a Mirabismo Negro que ahora luce un tanto cuanto fuera de combate. Es ahora Mascarita Divina con esa patada al estilo de Filomeno, pero pues un poco más arriba. O como la patada del mini cabrito. Ándale. Porque si fuera grande sería de un cabrito grande. Cabrito grande, claro. Y si fuera pequeño, un mini cabrito. Exacto. Bueno, pues la gente está con la parquita y empiezan a darle el apoyo. Él se pone muy, muy feliz. De hecho eso lo inspira. Y ven ustedes. Si trajeran un aeroplano, un helicóptero, así verían la lucha desde lo más alto de este palenque de gallos. Donde hay buenos gallos bien jugados como estos caballeros. Y en su versión mini, fuera del cuadrilátero, patas que sorprenden a la parquita. Mirabismo Negro vuelve a mostrar que en cuestión de terrenos, él maneja todas las medidas. Maneja todos los estados. ¿Es de ese pelo? De ese pelo, sí señor. Bueno, pues ahí está ya en los movimientos. Siempre creyó y sigue creyendo Arturo Rivera. Incluyendo ese. Bueno. Y el de acá. Muy recordado, muy recordado por siempre. Tú siempre apoyaste y sigues apoyando a Mirabismo Negro. No es la loción de un padoncito, es que junto hay una plaza de toros. Y todo se empeña del olor a ganado. Sí, huele. De toro bravo, sí, huele bastante. Bueno, pues para que se vayan acostumbrando. Mascarita divina. Ahora no le queda otra más que ir a saborear también el estar en la lona, acariciando la lona. ¿Quién no ha acariciado la lona de los luchadores profesionales? Bueno, pues, ay, pues todos, todos. Ah, Mirabismo Negro, ¿quién lo para? ¿Quién lo detiene? Es un ferrocarril, es un tren. Es un tren y a esta velocidad es la que le gusta trabajar. Lo vemos cada vez más fuerte. Mira nada más esos movimientos. Pero lo clava, Mascarita divina. Que no espera y el público le pide otra, otra. Le dice que la repetición instantánea. A ver si lo logra hacer. Por lo pronto ya lo está poniendo a modo. Aquí le dice, para que no te muevas, toma esto. Jesús Úñiga lo intentará. Vamos a ver, lo hace perfecto, volando. Un saludo, Gael. Ahí tenemos ahora, Mascarita divina. Que continúa haciendo figuras, haciendo acrobacias, haciendo casi milagros en el cuadrilátero para sacar. Porque vaya que es difícil contra Mirabismo Negro luchar. Y te digo, Arturo, tú has visto cuántas veces luchar a Mirabismo Negro. Y han sido menos las que ha perdido sobre las que ha ganado. Bueno, pues ahora cambian de parejas. Es correcto. Pues con el miedo que me tengan basta, dice Octagoncito. El brazo amenaza con reportarlo. Que él no lo pinta, tiene razón. Además, yo creo que Octagoncito está tocando terrenos que no debe el referí. Es un referí que es luchador en activo. Si ustedes me dicen, por ejemplo, de Fernando Holanda, también entrenó a Lucha Libre. Su papá, Pepe Casas. Lastimosamente hoy, asociado con la legión extranjera. Como ustedes no tienen papeles, es lastimosamente. Ahí está el guapito que tampoco tiene papers. Pero es dueño de Chihuahua, dueños del mal Incorporated. Bueno, pues aquí está por lo pronto Octagoncito. Miren nada más la fuerza, la furia de este Octagoncito de Martínez de la Torre en Veracruz. Hay muchas, pero muchas sorpresas Octagoncito nuevamente. Vamos a ver con esta furia y con esta fuerza. Ahora, pero lo está esperando bien Mini Abismo Negro. Aguazao, bien. Buen, gran movimiento de Octagoncito. Que le dice que obole, que obole. No le gusta mucho. A Mini Abismo, al público le aplaude. Pero al técnico. Y se sigue creciendo el castigo. Vean estos movimientos de Octagoncito. Y todavía pone la calma. Él es el que está llevando la brújula o el timón de este barco. O como usted prefiera, con qué facilidad alcanza la tercera cuerda. Y ve nada más cómo aparece para clavarle estas tijeras. Efectivas y perfectas. Lo hace bien, tijeras voladoras. Y pretende ir más allá. Volando, muerta hacia el frente sobre Mini Psicosis. Y el público lo que hace es aplaudir. Mostrar su agradecimiento por este valor, por brindarse. Sin tener miedo a ninguna circunstancia que pudiera ocurrir en el vuelo. Muerta hacia el frente. Vean ustedes un ángulo, otro más. Cortesía del equipo de Televisa Deportes. Recomanda Chava Núñez. Vean ustedes ahora a Mini Abismo Negro que también. ¿Sabes qué, Jesús? Esa es la experiencia. Romperle el ritmo a los técnicos que están dominando. Mira. Es algo que Arturo Rivera sabe perfectamente. Romper el ritmo es básico para quitarte de encima a un enemigo peligroso. Sigue volando, mascarita divina. Y lo hace como sinónimo de su apócope. Por la dimensión, como era la repetición. Por la dimensión que tiene alrededor el cuadrilátero. Para ellos, que son más chaparritos, queda perfecto para los grandotes. No hay que estar. Juan que cuenta uno. No hay que estar con cuenta dos. Y aquí está Juan. El problema es que no sabe que sigue de nuevo. Esa es la bronca. Ah, esa es la bronca. Por eso contó así. Por eso lo justificas. Muy bien. Gracias. Ya está el peine. Ya se ve el peine. Pero, oh, Parquita, Parquita. Lo ha dicho por Arturo. Lo ha dicho por Arturo. La salida para estos jovencitos. Bueno, sí. Sí, sí. Sí, pero mira, se la rifa. Se la rifa. Salida entre segunda y tercera. Mira, se alcanza a detener. Esto es inteligencia. Así que puso freno. En pleno vuelo. Él se frena para no impactar y llegar hasta la cuarta fila. Mira qué movimiento de Otagoncito. Pero no le alcanzó para llevarse a Mini Abismo Negro a la rendición. Se pavonea el rudo. Le dice, ¿qué? ¿Qué me hacías? Y contesta de esta forma a Mini Abismo. Que lo lleva a las alturas. Ese mortal hacia atrás. Mucha técnica de Otagoncito. Buen pará. ¡Ah! Y aquí el brazo. Como que no, pero se molesta. Él le duele. ¡Ah! Se molestó. Se molestó el brazo. Él lo vio. Él lo vio. Finge de vencia. ¡Ah! Sí, despoblado. Despoblado, mi querido José. Esto es lo que podemos llamar. Chihuahueños del mal patrocina el espectáculo. Se educó en la escuela de árbitros de Costa Rica. Es justo lo que estábamos pensando. No me quiero acordar del nombre de ese fulano. ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! A ver, ¿por qué la parquita empuja? No, no, no. Es un pésimo perdedor. Es que a todo el mundo, a nadie le gusta perder. Pero qué culpa tiene el guapito. Oye, que se calme la parquita. ¿A qué sube a burlar? ¿A qué sube? No, no, no. Bueno, el guapito representa a todos. Pero ve lo que está pasando. Le falta el respeto al patrón. Y entonces, se le van encima sus testaferros. Bien hecho. Te digo que no saben perder. Yo haría lo mismo. Si a mí me pudo amarollas, me he hecho a todos los cometeros encima. Y se va a una esquina neutral el gordura. El brazo. Mírenlo. ¡Ay, el brazo! Pónganmelos a todos. De veras que quiere ganar. Vamos a morirnos hoy que están enterrando de Oquis. Está justificando el salario que le pagan en dólares. ¡Mira el brazo! ¡Mira el brazo! ¡Mira el brazo! ¡Mira el brazo! ¡Ay, brazo! Están cargando la mano a los técnicos. Pues sí. Ahora ya se las cargaron muy feo. Mira, guapito como empresario, como dueño, para mí él no tenía que subir al cuadrilátero. La parquita se enoja y le contesta, lo empuja. A ver, mal por la parquita. A ver si están de acuerdo conmigo, amigo de Televisión Porto. Usted es bueno, qué bueno. No puedes reclamarle al dueño lo que se equivoca el brazo. En todo caso, le reclamas al brazo. ¡Ay, vamos a lo mismo! No entendiste. No le reclames al dueño, reclámale al brazo. ¿Quién te lleva a tus vacunas? Ese es tu dueño. Bueno, pues así termina esto. Termina accidentado. Accidentado. Mira, el brazo va. Yo que... Le dame eso. El guapito corría, ponía de patitas en la calle a la parquita. Señoras y señores, estamos en vuelta en instantes. Ahora también quédense en Televisión Deportes. Lucha libre en Pachuca, la bella airosa.